Esta es la familia que ama con el corazón Y si no me creen, escuchen esta canción Bailaré, dame tu mano y creceré Vamos a recomenzar Dame tu mano y cantaré Dame tu mano y volaré A lo largo del año, más de 6.200 mil Los niños y niñas han perdido a su familia por causa de la violencia Estos niños crecen separados de su familia Pero en total en todo el país Más de 80 mil niños y niñas tienen procesos de restablecimiento de derechos 30 mil de ellos crecen sin su familia Viviendo con los niños que puedan seguir conviviendo y violentando a los niños y las niñas Cuando una familia está en riesgo de violencia Está en riesgo de perder a su hijo o hija No está recibiendo los apoyos necesarios Los niños que son víctimas no reciben la atención necesaria Y las familias que pierden a sus hijos No reciben los apoyos para recuperarlos a ellos y ellas Somos la voz de los niños y las niñas Y estos juguetes hoy levantan la voz por ellos y ellas No hay más recursos públicos en la protección de la niñez El sistema de justicia